Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LACS, y estas son las noticias más importantes de las principales obras. Gobierno Regional de Ayacucho, Anillo Vial, Yanamilla, Totora, en 30%. El Gobierno Regional de Ayacucho viene fortaleciendo los trabajos de la obra asfaltado de más de 2 kilómetros del Anillo Vial, Yanamilla, Totora, que permitirá mejorar la transitabilidad vehicular y crear un nuevo corredor económico para Ayacucho. El proyecto se viene ejecutando bajo la modalidad de administración directa y cuenta con un presupuesto de 16.400.000 soles. A la fecha se tiene un avance físico de un 30%, y permite brindar puestos de trabajo para las familias ayacuchanas, beneficiando a la población de los distritos de Andrés Avelino, Cáceres y Jesús Nazareno. Actualmente nos encontramos en la progresiva 840 de la obra, cuyo nombre es Mejoramiento y Ampliación del Asfaltado, Ayacucho 728, Penal de Yanamilla, al tramo 729, Penal Totora. Actualmente está haciéndose la eliminación del costo del material excedente, con el pool de maquinarias proporcionado por el Gobierno Regional, y conjuntamente con maquinarias contratadas, el cual viene ejecutándose a lo largo de este tramo y se está llevando al punto de material acopio del material excedente. El proyecto contempla un anillo vial de 2.38 kilómetros, del cual pasa del penal hacia el tramo Totora, el cual contempla obras de arte, un puente de luz de 20 metros, y se viene ejecutándose, se viene gestionándose de la mejor manera para proveer, dar puestos de trabajo a la población, conjuntamente en coordinación con toda la población que comprende el distrito de Andrés Avelino, Cáceres, y el distrito de Jesús de Nazareno. Son los dos distritos que actualmente se vienen beneficiando con los puestos de trabajo que se viene generando, y a medida que se va abriendo más frentes de trabajo, se va aumentando el beneficio de la población. 16.400.000 soles, el cual vamos a hacer un avance ya de avance físico de un 30%, como usted ve, ahorita ya estamos, culminamos todo el tramo del corte, y ya estaríamos uniendo a nivel de plataforma los dos tramos, en el cual posteriormente ya vienen diversos procesos constructivos. Bueno, para la comunidad está haciendo buenas mejoras en la gestión que ha hecho el gobernador, nosotros estamos bien agradecidos a todos los gobernadores y a todas las poblaciones que nos gestionan, porque necesitamos este asfaltado, necesitamos tanto nosotros, tanto nuestros hijos. Exactamente, estamos acá entre Yanamía y Totora, la carretera de 2.38 kilómetros, un talud para descolmatar con la participación de varias maquinarias del gobierno regional, es propósito. Municipalidad Provincial de Andahuaylas, pavimentación en la avenida Las Paroas Centro Poblado El Chumbao Andahuaylas. De la unidad vecinal de Choquepuquio Centro Poblado El Chumbao, es donde se lleva adelante la obra importante, denominada, pavimentación de concreto de pistas y veredas de la avenida Las Paroas de Choquepuquio Centro Poblado El Chumbao. Estamos observando ya la pavimentación, el vaciado respectivo del canal de irrigación, que inicia pues esta obra que está cerca de la avenida Sesquicentenario y de esta manera ya se lleva adelante esta obra importante que va a favor de mejorar la calidad de vida de la población entera de este sector. Vamos a ingresar sorpresivamente los trabajadores, están pues ahí, full labor y nosotros estamos pues ingresando sorpresivamente para poder verificar, para poder pues dar a conocer todos los detalles acerca de esta obra importante que se lleva a cabo en la avenida Las Paroas. Estamos observando todo el avance respectivo de la pavimentación de concreto de la avenida Las Paroas. Luego de que en el inicio se realice el cambio de las tuberías, de las instalaciones de agua potable y desagüe. Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, vaciado de concreto en la loza multideportiva de Cerro La Papa. Muy buenas tardes vecinos villamarianos, iniciamos nuestra transmisión oficial en la red oficial de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Reciban ustedes el cordial saludo de nuestro alcalde y líder político Eloy Chávez. Y vean ahora dónde nos encontramos en este despacho informativo, pues estamos en la zona de Inca Pachacute, en la zona alta, conocida como el Cerro La Papa. Aquí se está llevando a cabo ya el vaciado de concreto de lo que será pronto, la multilosa deportiva en la zona más alta de Inca Pachacute. Esto es con el programa Villa Minca, programa que implementa la Municipalidad de Villa María del Triunfo para que se logren estas lozas multideportivas para nuestros niños y puedan ellos recrearse aquí en lo que son los deportes. Esta es la gran loza multideportiva ubicada en el Cerro La Papa. Gobierno Regional de Junín El tambo contará con tres nuevos corredores viales El gobernador regional de Junín, Sosimo Cárdenas, anunció la construcción de tres nuevos corredores viales en el tambo, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de esta zona. El mandatario expresó su compromiso de trabajar en conjunto con el gobierno local y la población para hacer realidad estos proyectos. Los nuevos corredores viales se centrarán en el circuito Huaytapayana, que conectará con el Bosque Dorado, la Avenida de Progreso hasta Culpa Baja, y el corredor que une Incho con la Prolongación Trujillo. Estas vías mejorarán un impulso significativo al crecimiento y la prosperidad de miles de pobladores del tambo. En primer lugar, esta carretera de Huaytapayana, este corredor. Este es mi compromiso, que deben llegar hasta el Bosque Dorado. El Bosque Dorado. Pero también le pido a la población, a los usuarios, brindando las facilidades. Los nuevos corredores viales se centrarán en el circuito Huaytapayana, que conectará con el Bosque Dorado, la Avenida de Progreso hasta Culpa Baja, y el corredor que une Incho con Prolongación Trujillo. Estas vías mejorarán un impulso significativo al crecimiento y la prosperidad de miles de pobladores del tambo. De igual manera, le pedido al señor alcalde, esta Avenida Progreso, que está culminando acá, esta Avenida Progreso debe prolongarse, hasta donde, hasta Culpa Baja. Esta vía me encargo de igual manera. El gobernador resaltó que estos trabajos se llevarán a cabo con la pronta apuesta en funcionamiento de la planta de asfalto y la adquisición de maquinarias pesadas que el gobierno regional tiene planificado para este año. Además, hizo un llamado a la población y al alcalde del tambo para que se involucren en el proceso, asegurando el alineamiento y la ejecución primordial del saneamiento. Municipalidad Provincial de Oxapampa. Pista Atlética en la Institución Educativa San Francisco de Asís. La Municipalidad de Oxapampa viene desarrollando trabajos de rehabilitación de la pista atlética en la Institución Educativa San Francisco de Asís, en el barrio de Miraflores. En esta oportunidad, previa solicitud de parte de la dirección del Colegio Agropecuario, en vista de que se acercan sus olimpiadas escolares, considerando que el inicio es el 20 de junio del presente año, y también conocedores del espacio en donde necesitan que se realicen dichos trabajos de movimiento de tierra, tanto en nivelación, en conformación, nosotros como Municipalidad, previa voluntad y también respaldo de parte del alcalde Ebro Rosorio, dispuso para que todas nuestras unidades, nuestras unidades, tanto dos volquetes, un cargador, una motoniveladora y un rodillo, estén a disposición para poder culminar estos trabajos de explanación. Este año, nuestra querida provincia de Usapampa será sede de las diversas etapas de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares. Por ello, con bastante anticipación, junto a los docentes y padres de familia, la Municipalidad viene sumando esfuerzos en bien de nuestra niés y juventud deportista, porque estamos trabajando con ustedes y para ustedes. Gobierno Regional de Ucayali Puente Tawayo de la carretera Nesuya-Curimaná Porque el compromiso de seguir trabajando a favor de los más vulnerables sigue. El gobernador regional Manuel Gambini Rupay el último domingo realizó una inspección en los avances de la obra de la carretera Nesuya-Curimaná, exactamente del puente Tawayo. La autoridad indicó que no dará trego a más plazos para la entrega de tan importante vía, señalando que todos los domingos se inspeccionará las obras que estaban paralizadas. Los domingos van a tardar permanentemente en las obras que se paralizaron porque tienen que culminarse. Sabemos que cuánto sufrieron nuestros hermanos agricultores en época de lluvia porque no pudieron hacer pasar su producto, por eso a la empresa, lo hemos dicho, tiene que hacerlo rápido estos puentes. Y por eso efectivamente veo que ya empezaron. Hoy día es domingo, a pesar de ser domingo, ya están trabajando. Así, las empresas también tienen que hacer que su reputación de sus empresas sea buena. Este año tenemos que terminar estos puentes y la carretera desde Nesuya-Curimaná. Ya está destrabado, se les ha entregado sus recursos, todo por parte del gobierno regional, nada de retrasos tenemos que tener también como para poder exigir en su puntualidad que traten el complejo. Se les ha advertido, más tiempo ellos no tendrán. Acá no somos bondadosos para estar ampliándole más tiempo, más tiempo. Este año, sí o sí, tiene que terminar esta carretera. Por su lado, el poblador Tomás Horacio Trinidad, al ver la presencia del gobernador, agradeció la construcción de la carretera y saludó que a pesar de ser domingo, la autoridad haya llegado hasta el punto para seguir trabajando a favor de la población. Y agradecer al señor gobernador por tener esta bondad, esta capacidad de hacer este proyecto que es tan importante, esta carretera de Nesuya-Curimaná y también tener esta bondad de un domingo, dos de septiembre y de trabajar con el bien, por el bien de su población generalmente. Nesuya-Curimaná